Hola, ahora como ya salí de vacaciones Tengo más tiempo para hacer más videos para ustedes Y es por eso que hoy les traigo lo que se viene en Netflix el próximo año Lo que van a ver son series, películas, stand-up comedy o lo que sube en la plataforma habitual el próximo año Este video incluirá algunas series originales de Netflix Así como títulos de Disney, Marvel, Lucasfilm, DCW, ABC, NBC, AMC, CR7 No, eso no Antes de comenzar con el video les quiero anunciar dos cosas Primero, perdón por mi voz porque estoy fatal Desde que crecí de viaje aún soy enfermo Y lo segundo, hace unos días realicé una encuesta para ver si querían que haga un sorteo de una suscripción de Netflix Y la mayoría dijo que sí Entonces, dentro de poco realizaré dicho sorteo, solo déjenme preparar todo, que no es fácil Ah, por cierto, ¿saben que el premio es una suscripción de un año de Netflix? Sí, un año, ojito que no es poca cosa, eh Ahora sí, comencemos Netflix la verdad que este año se lo ha currado Porque nos ha traído buenas series como Y al igual que las películas han sido buenas, hemos visto entregas como What Happened to Monday, 1992, Geralt's Game, entre otras No diría lo mismo para Stanback Comedy porque mi opinión no me termina de gustar tanto, ya saben Netflix para este 2018 nos trae muchas sorpresas que os voy a comentar solo lo más importante Porque si no, el video me quedaría muy largo y no quiero que quede tanto Con respecto a las nuevas series tenemos La historia de secundaria de 1996, Oregon A juzgar por el título probablemente sea una apuesta segura que el programa explore la cultura de la miopía y el bobo que caracterizó esa década en la imaginación popular The Rain, nos encontramos con un mundo post apocalíptico, ya saben tipo The Walking Dead Un virus ha acabado con la vida de todos los habitantes de Escandinavia Y seis años después dos hermanos intentarán reconstruir sus vidas con un grupo que intenta descubrirse de algo más La esperanza nunca se pierde Quieren y desean que el padre de ellos esté fuera Siga vivo o pueda darles algunas respuestas Las reglas de la sociedad no existen Cada cual puede ser quien quiera ser Pero hay cosas inherentes al ser humano Como el amor, los celos y las cosas que creían que había desaparecido Junto al resto de los problemas del mundo anterior The Hollow, extraños convertidos en amigos Urgan en un mundo de misterio Surrealista mientras buscan desesperadamente un camino de regreso a casa Los niños pueden buscar aún más emociones Mientras buscan escarabajo eórico de carreras De autos en Cloud Clasher O algo así Y se unen a la búsqueda de la libertad de Robozuna Donde un adolescente y su robo casero luchan para derrotar el imperio malvado Samantha Acompañada de una celebridad mirin de los años 80 Que actualmente se aferra al último vestigo de su fama Ya saben, esto se parece a Bojack Compleas absurdos para volver a los focos Además, su ex marido, estrella de fútbol Regresa a su casa después de quedarse 10 años en cárcel Con respecto a las películas tenemos a The We Off La película se centra alrededor de la semana de preparación para una boda Entre la hija de Adam Sandler y el hijo del personaje de Rock Sandler y Smigel Conscribieron el guión No se sabe la fecha de estreno de esta película Pero la cadena de transmisión anunció que financiará y producirá cuatro películas más junto a Adam Sandler How Love King es un próximo drama de acción histórico estadounidense británico Sobre Robert de Bruce y las guerras de independencia escocesa Está escrita y dirigida por David McKenzie La película es la primera de una trilogía sobre la historia de vida de Robert Bruce Netflix hecho con los derechos de distribución mundial de cargo El esperado título zombie protagonizado por Martin Freeman Sherlock el hobby Basado en el fantástico cortometraje del mismo nombre De algunos stand-up comedy para el próximo año tenemos a Adele Karen, stand-up comedy special Ailee Wong, stand-up comedy special Chris Rock, stand-up comedy special Kevin James, stand-up comedy special Quizás esta lista debe ponerlo en Netflix porque son series originales Pero Marvel es el creador de estas series así que tiene derecho a estar aquí Dark Devil, tercera temporada, confirmada en otoño 2018 Jessica Jones, segunda temporada, confirmada en primavera o verano 2018 Luke Cage, confirmada segunda temporada, en verano 2018 Iron Fist, segunda temporada, confirmada en 2019 En Disney tenemos a Star Wars Episode 7 El Último Jedi Pirata del Caribe, La Venganza de Salazar Rebel Day, temporada 2 Supernatural, temporada 13 Chain the Virgin, temporada 4 Arrow, temporada 6 The Flash, temporada 4 Supergirl, temporada 3 Temporada 5 Hades on Shield, temporada 5 The Black Least, temporada 5 Hawái 5.0, temporada 8 Blue Blutes, temporada 8 The Walking Dead, temporada 8 Bueno y esto fue alguna de las series, películas y stand-up comedy que se van a estrenar en Netflix el próximo año Si quieres ver la lista completa, dejaré un link en la descripción No olvides darle like, comentar y compartirlo con tus amigos para que se enteren cuáles son los estrenos de Netflix el próximo año Bueno y eso fue todo chavales y me despido, chau chau ¡Suscríbete al canal!